Señor Memé, si tiene tiempo podríamos comer juntos y platicar. Nunca he tenido una junta así. No tengo mucho tiempo. Para ser honesto, acepté la junta porque tenía curiosidad. Está bien, solo le diré esto. Dejé mi trabajo. Tengo un gran capital. Y me gustaría comenzar en un nuevo sector de negocios. En especial con alguien experimentado como usted. Me gustaría que combinemos nuestros poderes. No hay necesidad de hablar tanto. Vayamos directo al grano. Perdón, no entiendo. ¿Me hace esta oferta para poder estar más cerca de Oikú? Yo también leo los periódicos. Sé todo lo que sucede, ¿comprende? Está bien. Entiendo lo que dices, señor. Eso no tiene nada que ver con la oferta que le vengo a hacer hoy, ¿comprende? Llevo 30 años en esto. Una de las primeras cosas que aprendí es que no cualquier tela puede ser un vestido. Como las telas que ves, cada persona tiene una textura. Uno puede hacer un costal, mientras otro un vestido de alta costura. Para resumir, puedo decirle que su tela solo puede ser un costal. Señor Burán, manda a los que elegí a la casa de moda. Hago el pago más tarde. Claro que sí, señor Mehmed. Ahora las envío. No te voy a dejar vivir, ¿oíste? Tú ya estás muerto. No lo vas a volver a hacer. Mi amor, por favor, Sibel, tranquilízate. Piensa en lo que puede pasar con nuestra hija. No, por favor, no lo rompas. Tú sabes cuánto costó. ¿Qué está pasando? Sibel, ¿qué está pasando? ¿Me pueden decirme qué sucede? ¿Qué te sucede? Cálmate. Tranquilos. No lo creo. ¿Y ahora qué le hiciste, Ilker? Lárgate y llévate el símbolo de tu traición. ¿Qué sucedió? Lee esto. Allá. Él siempre quiso a un hombre, pero resulta que ya lo tiene. Ella no necesita más. Solo éramos una pequeña parte de su vida. Ilker. Pero ¿y esta carta? No es más que una calumnia. Por favor, ustedes, ayúdenme. Miren, tengo aquí la evidencia. Miren. Vean. Miren este bebé. Y luego mírenme a mí. ¿Nos parecemos en algo? ¿Se parece a mí? ¿Verdad que no? Yo realmente no lo sé. Míralo bien y dime. ¿Sus orejas? Solo un poco. Digo, solo un poco. Casi no. Pero, bueno, puede ser cualquiera. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te voy a matar, desgraciado. Te voy a matar, Ilker. ¿Me oíste a matar? No, eso no puede ser. Mis orejas son enormes. Míralas muy bien. Y las tuyas son muy pequeñas. Tal vez por eso es solo un bebé, ¿no crees? Burcu, llévate a Sibel a tomar un poco de aire allá afuera. Vamos. Bien, Sibel. Anda, es mejor salir un poco. No me voy a ir. Ay, no, no. ¡Bel, por favor, calma! Tomar aire allá afuera, vamos. ¿Sabes que me haces esto, Ilker? Te voy a matar. ¿Me oíste? Te voy a matar. Ya, vamos, vamos. Anda, te he de matar. ¿En serio crees que nos parecemos? Nos estás haciendo perder el tiempo. ¿Por qué nos trajiste aquí? Vamos, vamos, hágalo ya. Dígale a mi jefe que me voy del trabajo. Él me tuvo confianza y me dio un empleo. Hasta tengo un contrato. ¿Y eso qué? No eres su esclava, ¿o sí, niña? Tu abuela se encargará de todo. Ya entremos. Disculpe, perdón por molestarlo, pero si es un buen momento, me gustaría presentarle a mis abuelos. Le estaba esperando. Pase, señorita Uicú. Pasen. Adelante. Buenos días. Bienvenidos. ¿Me permite, señora? Dejemos a un lado la cortesía. Denos el contrato y luego podemos irnos. ¿Quiere el contrato? Así es. Siéntese, por favor. Mire, aquí. Permítame. Les ofrezco delicia turca. Me gusta mucho el de rosas, mi amor. Oye, comamos dulce y hablemos más dulce, ¿sí? Yo no quiero. Vamos a resumir. Nos vamos a llevar a Oicú a Soje. Va a vivir con nosotros ahora. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ella debe hacerlo. Si es como lo decidieron, no hay nada que pueda decir. Mira eso, mujer. El muchacho es hijo de una familia noble. Yo creo que debo felicitar a tus padres y a los maestros que te enseñaron, obviamente. Es un gran cumplido. ¿Cumplido? Es mi palabra favorita. Lo sé. ¿Cómo está el guapo? Eres muy guapo. Él es el más guapo. Yo quiero mucho a este bebé. ¡Qué lindo! Es increíble, él, que en este chico huele muy mal. Voy a ver. Huele feo. Muy bien, déjame revisarlo. A ver. Papi, está asqueroso, realmente. Vamos a dejarlo así. No pienso hacer más. No, ya abriste su pañal y no tienes otro. Tienes razón. Guardé muchos ahí para mi hija porque son muy caros. Puedes tomar uno y se lo cambiamos. Está bien, voy por ellos. Sí, se parece un poco a mí. Ay, no. No, no es posible. No soy tu papá, ¿de acuerdo? Créeme. Es verdad. Ilker, toma, ponle el pañal nuevo. La verdad, ¿tuviste una aventura o algo así? Ya dímelo. Eso no pasó nunca. Sabes que no puedo hacer nada sin Sibel. Esto es una calumnia malintencionada de alguien que intenta destruirme. Aquí no hay espacio para errores. Piénsalo. No hay nada en mi mente. Hay algo. Dímelo ahora, Ilker. Dímelo ahora. Bueno, terminamos, mi amada Sibel y yo, por un periodo muy corto de tiempo. Creo que sí tuve una aventura de una noche, pero no estoy seguro de nada. Había bebido. Oye, ¿cuándo pasó esto? El año pasado. En octubre o el mes de noviembre. Dame la fecha exacta, por favor, Ilker. Creo que octubre. Octubre, noviembre. ¿Qué estás haciendo, amigo? Espera, no me confundas. Estoy tratando de contar. Pero no me preocupes con eso. Solo fue una aventura de una noche. Pues sus orejas sí se parecen. Pero él es un niño muy guapo. Y tú no. ¡Excelente! Ahora, rodillas al piso. ¡Al piso! Ahora es su turno. ¡Vamos, ahora! ¿Así está bien, señor Salih? Señor, no, no. Debes llamarme abuelo desde ahora. Así, hijo. Hazlo así. Justo así. ¡Anda! Levanta los brazos. ¡Levántalos! Así. Así, como si fueras un ave. ¡Eso! ¡Baila bien! Como usted diga, abuelo. Muy bien. Sigue así. ¡Haya! ¡Hazlo! ¡Ay, no! No sé cómo acabaron así. Déjalos, déjalos. Ellos solo están bailando. Tu abuelo crió a muchos bailarines tradicionales, como él cuando era maestro. Era la cabeza de los clubes de danza. Ya, abuelo. Te vas a marear. Detente. Olvida eso, hija. Supongo que siempre bailé esto malo, ¿no? No, no, vas bien, muy bien. Y eso no se lo digo a mucha gente. Tienes que creerme. Créemelo, hijo. Te lo digo en serio. Señor Mehmet, disculpe, ¿qué tiene el maniquí? ¿Por qué lo cubrió? ¡Ay! ¡Espera, espera, espere! ¡El jefe se enoja! ¿Por qué me enojaría? Vamos, sentémonos a tomar el café que trajo la dama, ¿quieres? Bueno, es lo que me dijo antes. Me advirtió sobre eso. Pero como guste. Muchas gracias. Ay, no puedo esperar. Tengo tanta curiosidad. Lo voy a descubrir ya. Mira qué hermoso vestido de novia. ¿Usted mismo lo hizo? Por supuesto que sí. Yo lo diseñé. Es mi mejor pieza de la colección. Es perfecto, es amable, es respetuoso, es trabajador y talentoso, ¿verdad, Oikú? ¿Oikú? Ah, dime, abuela, ¿qué pasa? Estás tan absorta en el vestido, ¿verdad? ¿Por qué no te lo pruebas? Ay, no, no es buena idea, no creo. Anda, pruébatelo, hija. No te lo puedes medir. Me van a despedir del trabajo, ¿no entiendes? ¿Por qué pasaría eso? No lo tenemos permitido. Es un poco extraña. El jefe está aquí y no se opone. ¿Qué más se puede decir? Que se lo mida. Sí, pero es que yo creo... Si la señorita Oikú quiere, puede probárselo. Vamos, niña. Mi Oikú se va a probar el vestido de novia. ¿Y ahora qué tienes, Em? ¿Algo malo pasó en la escuela? ¿Que algo pasa en la escuela? Todo pasa en casa. ¿Por qué siguen aquí los abuelos? Que se vayan. Ya, hijo, por favor, no hables así. ¿Entendido? ¿De qué hablas, mamá? Me quieren llevar con ellos. Y mira lo que dices. Uy, eso nunca. Antes preferiría morir. Tú no te vas a ningún lado sin mi hijo. Así que no te preocupes. Entonces háblale a mi papá para que les diga. Que se vayan, no los quiero aquí. Hijito, no debemos preocuparlos. Espera un poco, se van a calmar, ¿eh? Yo me encargo de eso. No te preocupes de nada, hijo, te lo juro. Entonces me voy a quedar en mi habitación, mamá. Hasta que se vayan. Ay, el vestido es perfecto, querida hija. Muy bien. Se ve divino en ti. Te ves tan hermosa como una princesa. El señor Mehmet ya va a llegar y nos va a ver. Yagmur, tranquila. ¿Qué significa esto? Estamos perdidos. ¿Por qué estás usando ese vestido? Es que... Hija, dime quién es ese hombre. Este... Hombre... El señor Mehmet. Es su padre. Ah, papá. Así es, es mi papá. Papá, bienvenido. Te presento a los abuelos de Oikú que vinieron a visitarnos. Las señoras aquí y el señor Salí. Señor, no. Soy el abuelo Salí. Claro que sí, abuelo. Ellos querían ver el lugar donde Oikú trabaja. Papá. De verdad nos agrada mucho su hijo, señor Ahmed. A mis respetos, señor. Ha criado un excelente hijo. Debe estar muy orgulloso de este muchacho. No todos son como él hoy en día. Le agradezco mucho. Me da gusto, papá. Estaba a punto de llevar a los señores a conocer. Ahora puedo dejar todo en tus manos sin preocuparme de nada. Está bien. Disfruta tu día, ¿sí? Yo me encargo de todo. Hijo. Ay, Mete, esta casa es increíble. He vivido como nómada por meses y ahora todo fluye muy bien. Espero que no arruines todo, Seyma, porque no quiero que acabes en las calles. No, mi amor, esta vez no pasará. Vas a ver, seremos tan felices juntos los dos. Olvídalo, ya no sé de felicidad, pero sí será diferente. Seyma, yo ya no soy el mismo, Mete. Cambié toda mi vida. Mi casa, mi trabajo y mis amigos, todo. ¿Cambiarás tu trabajo? ¿Qué vas a hacer ahora? Nada que tú no sepas hacer. Voy a entrar a tu sector, Seyma. Pero, Mete, no entiendes nada de moda. ¿Aprenderé? Sí, hasta tú lo hiciste. Eh, claro que sí lo harás. Estoy tan segura de que lo lograrás, mi amor. Parece que solo tú crees en mí. Le mostraré a todos los que quisieron burlarse de mí quién es el verdadero Meteo Yari, se sorprenderán. Nadie sabe quién soy yo en verdad. Como tú digas, está bien. Debo ir a trabajar. Vamos a disfrutar la casa esta noche. Deberíamos mudarnos nosotros aquí. Ya no tenemos nada en el pueblo, ¿no crees? Y así podemos ver a nuestros nietos diario, ¿no? Esa idea me gusta mucho. Primero debemos hacer algo por el novio, conocerlo. Demasiada. ¿Qué piensas? ¿Crees que les agrado? Siempre me están mirando. Sí, claro que te van a mirar. Es porque a mí me miran todo el tiempo. Eso lo sé. Eres tan hermosa. Creo que no puedo dejar de mirarte. ¿Sabes que te extraño cuando no te veo? ¡Oh! Ayaz, nos van a ver. ¿Qué te sucede? Déjame hacerlo de nuevo o voy a decirles que nos vamos a casar, ¿eh? No puedes. Anda. Les trajimos castañas. Uy, tú, ven. Hija mía, sabes que me encantan las castañas. Gracias, hijo. Estoy muy feliz. Me encantan. Ah, mira, papá. Así es, es mi papá. Papá, bienvenido, papá. Papá, bienvenido. ¡Gracias! ¿Te sientes mejor? Te llevo al doctor si quieres. Tantas emociones no son buenas para ti y el bebé, amiga. Olvídate de mí por un momento. ¿Sabes a dónde fueron Emre y mi esposo? Creo que de compras. Van a comprar un chupón y un biberón para alimentar al bebé. Bien. Qué bueno que lo hagan. No es su culpa. Hola, Sibel. ¿Papá? Debemos hablar, Burcu. Supongo que hay problemas de nuevo. Ahora sí. Iré a ver qué sucedió ahora. Sí, ve. Ay, eres tan, pero tan lindo. Pero no puedo fingir que eres de mi sangre. Eres hijo de mi esposo. Eres la prueba de que él sí me engañó. Ay, ¿qué? Ay, qué bello. Hija, ¿hablaste con tu hermano? No, pero ¿por qué? Es que no aparece. No contestan mis llamadas telefónicas. Y no me llama. Ay, papá, dime qué pasa claramente para que pueda entenderte bien. El abogado llamó. Ahora resulta que a Yas y Meté están anulando su sociedad. Por supuesto, era eminente, papá, y lo sabías. Mi hermano se lo ganó. ¿En serio? Burcu es inocente. Ella no debió aceptar ir a Italia con él. Papá, ella tuvo un accidente y luego un severo caso de amnesia. Mi hermano no se detuvo y abusó de la situación. Cállate. Ya vi de qué lado estás, hija. Yo solo digo la verdad. Y estoy muy enojada con mi hermano. Así es. Ajá. Entiendo. Entonces tendré que hablar con Oikú. Tal vez ella sepa algo. Pues no lo creo, pero haz eso. Si te vas a sentir tranquilo, háblale. Sibyl, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Pasamos un gran día. Gracias a ti, querido muchacho. Siempre son bienvenidos. Ojalá pudiera llevarlos a muchos lugares. Ay, señor, olvidé el contrato. Eso puede esperar. Hablaremos de eso luego. Tú no te preocupes. Está bien. A tu abuelo le agradó mucho tu jefe. Hiciste malas cosas en tu relación, pero por lo menos tienes un jefe adecuado. Ah, sí. Mi jefe es realmente una buena persona. Escúchame. Te atrapé mirándolo hace un rato. Ten cuidado que estoy mirándote. Ay. No, eso no es cierto. No digas eso. Ah. Las dos pueden seguir hablando en la casa. No hay que detener al caballero más tiempo. Ya vamos. Ayaz. ¿Eh? Necesito hablar algo importante con Oikú y contigo. Ayaz dijo. Lo escuché. Ayaz dijo él. Disculpe, señor. Dígame, ¿acaba de decir que se llama Ayaz? Así fue. Oikú, ¿qué dice este hombre? Explícamelo. Habla, Oikú. Abuelo, no se enoje con ella. Fue mi idea. Pensé que les agradaría si me conocían en una situación diferente. Pues te equivocas, muchacho. Déjeme explicarle, por favor. ¿Qué va a explicarme? ¿Qué va a explicar? Ustedes nos engañaron y se burlaron. De nosotros, que somos gente mayor. Hasta bailé con usted. Debería avergonzarse. Es increíble. Entra. ¿Cómo se atreven, eh? Deprisa. Estamos trabajando con usted. Incluso desde antes de hacernos socios, señora, no tuvimos ningún problema. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere los dibujos, en verdad? Eso no. Disculpe, señora Canan. Creo que ya no me interesa trabajar con usted, así que encuentro otra casa de moda. Así de fácil se hacen los chismes. No es posible. Ahora, o Nemdin se tiene que mandar pruebas como novata. ¡Holkai! ¡Ven aquí! ¡Ahora! Debes llamar a cada cliente, porque Mónica... que su sociedad con Mónica terminó. Y tranquilizarlos de que la calidad de nuestro producto no va a bajar. Vaya, vaya. La señorita Seymar decidió trabajar. Le agradezco. Fue por la mudanza de hoy que no pude venir a trabajar, lo siento. No te autoricé a tomar asiento. ¡Por favor, señor Onel! Tengo cosas muy importantes que decirle y actúo así. No me parece justo. No me gusta nada. Ya está bien. Debes ir al grano. Sabes que no tengo tiempo para tus juegos de palabras. Estoy tan enojada. Sé por qué Mónica decidió terminar la sociedad con usted. ¿Y por qué? Porque está en una relación con Mehmet. ¿Qué? Estoy segura de que lo va a ayudar con la nueva marca que quiere lanzar. Tienen a Oiku y usted será el primer blanco. Tratarán de sacarla del mercado. Especialmente si Mónica sabe de su pasada relación con el señor Mehmet. Usted sabe mejor que yo que no hay nada más peligroso que una mujer celosa. Es imposible. Imposible. Ellos celebraron San Valentín juntos en un hotel cenando los dos. Créame que yo los vi. Nos engañaste. Eres una sinvergüenza. Está bien, señor Salí. Bueno, lo hecho, hecho está. Son unos malcriados. Todo por tu culpa. Ella fue tu nuera. Así que cállate. Oigan, basta. ¿Qué les ha hecho esta pobre niña? Trató de engañarnos diciendo que Ayaz era su jefe. ¿Y ya le preguntaron por qué hizo eso? Está haciendo un gran esfuerzo para ser aceptada por sus abuelos, de los cuales no supo nada por 20 años. ¿Y lo hace mintiéndome? Ustedes la obligaron a eso. No quisieron conocer a Ayaz. No saben lo que han pasado estos muchachos para estar juntos por fin. Señora Sakis, díganos cómo se casó usted. Vamos. Ay, ese no es el tema. Por supuesto que es el mismo tema. Señor Salí, una vez usted fue un novio no aceptado como Ayaz porque era maestro. Oiku sigue su amor, igual que usted lo hizo. ¿No? Oiku solo está enamorada como usted lo estaba. Ustedes deberían ser los que la entiendan mejor que nadie en el mundo. Perdóname, abuelo. Yo... traté de decirles algo verdadero, pero mentí. Fue un error muy grave, pero cometo errores porque soy humana. Lo hago por amor, aunque sé que estoy equivocándome. y si quieren enojarse conmigo por mi amor, entonces pueden hacerlo. Pero sin él no puedo avanzar. Sin él yo no vivo. No escucho ni hablo. Y si ustedes me llevan, mi alma se quedará con él. Así que lo amas tanto, ¿no? Mucho. Oye, que venga con sus padres y que pida nuestra bendición, como debería ser. Mira, hijo, nunca pospongas la oportunidad de ser feliz y nunca te des por vencido en el amor, hijo, como tu padre lo hizo. Quiero decir que ahora soy tu padre y soy una persona educada. Quiero que estudies medicina, que te vuelvas un gran doctor prestigioso. Ya que me vas a cuidar cuando sea viejo. ¿Qué quieres? ¿Quieres un chupón? ¿Ahí está? Pero te voy a seguir hablando. ¿Qué pasó? ¿No hay noticias? ¿No hay algo? Pregunté a todos, pero no hay nada. Parece que nadie ha visto a la madre del bebé. Les dije cómo era quien lo trajo. Hay que ir a la policía. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la policía, Emre? ¿Para que se lo lleven de aquí y se lo den a servicios sociales? Mira qué lindo es. ¿Cómo podemos hacerle esto? ¿Pero por qué lloras? Emre, me siento muy conectado a él. Supongo que es por la sangre. Creo que él sí podría ser mi hijo de verdad. No sé qué decirte, amigo, pero... Estoy tan confundido. Ahora Sibel me dice que encuentre a la madre y que lo regrese. Tranquilo. Yo sé que ella nos encontrará a nosotros. ¿Cómo lo haremos? Míralo. Aún necesita la leche de su madre. Tenemos que encontrarle una nodriza. Aún es muy pequeño, Emre. hagámoslo. Creo que... tienes razón en eso. Debo... ir a la policía. Ellos encontrarán a la madre del bebé. Oikú. Tú sabes, yo no tengo padre. Lo sé. Hice muchas cosas para tratar de convencerlos. Pero me pidieron que fueras con tus padres. Eso quieren. Y no pude decir que tu padre no era Mehmet. Pero no puedo pedirle a Mehmet que siga jugando el papel de mi padre. Y sé que mi madre no va a venir de nuevo. Los milagros solo suceden una vez. Solo me queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa? Que nos escapemos. Ay, eres tan dulce. Siempre me haces reír demasiado, ¿sabes? Pues hablo en serio, amor. No puede ser, Ayaz. Ya estás conmigo ahora. Tal vez no deba dejarte ir nunca más. Muy bien. Ah, pero espera un poco. No está... No está bien porque seré la novia perfecta para ti. Vendrás a mi puerta y quiero decirte que sí quiero ser tu esposa. Una noche de verano mientras caminamos descalzos en la playa, bajo las estrellas y la luna también. O en la temporada de cerezos. Cuando los cerezos florezcan, serás mi esposa. Creo que entonces cada día que regreses de trabajo, te voy a esperar en la puerta. Y yo llegaré a casa con tres dulces. ¿Por qué tres? Para nuestra hija y para ti también. ¿Y el otro? Para nuestro hijo. Oye, ¿y si tenemos dos hijas? ¿Dos hijas? ¡Guau! Puede ser muy complicado, pero puedo manejarlo. ¿Qué? Sibel, cariño, regresaste. ¿Te quedarás? No te hagas ilusiones, solo vine por unas cosas. ¿Y ahora qué haces? ¿No has encontrado a su madre? Aún no. ¿No lo llevaste a la policía? No pude hacerlo. Simplemente no pude. Ilker, dime toda la verdad. ¿Ese bebé es tuyo o no? Bueno, no puedo responder eso. ¿Eso qué significa? ¿Hiciste algo? No me acuerdo. Ya sabes lo que dicen. Perrares de humanos. Te pigo en la cabeza así quizá te ayude a recordar lo que pasó. Seguro. Golpéame. El destino también me golpeó. Puedes hacerlo. De verdad, creo que deberías golpear mi cabeza. Y así podría olvidar tanto dolor. Y no recordar que me dejaste y me culpaste por infidelidad como Oiku. Ilker, si realmente me engañaste, puedes estar seguro de que no lo olvidarías. ¿Entendiste? Haré que nunca se te olvide. Sí lo creo. Sibel, querida, no te vayas. Digo, estaría bien si te quedas. Sería muy agradable. Quédate. Ilker, no vendré a esta casa hasta que resuelvas todo este asunto. He dicho. Mamá, ¿te puedo ver? Necesito hablar contigo. No puedo. ¿Qué sucede? Dímelo por teléfono. Iremos a pedir la mano de Oiku. También debes venir, y si no, su abuelo se opondrá. Ay, ¿qué sucede? Ni Oiku ni su abuelo me interesan en este momento ni nunca, ¿entendiste? Por favor, deja de pedirme favores que tengan que ver con ella. No me vuelvas a llamar para hablar de Oiku o te romperé el corazón. Ya lo hiciste, mamá. Hasta luego. Uf, ¿qué hago si estás forzando tu destino? Uf. Uf. ¿Quién? ¿Qué sucede, Onem? Tomas cada oportunidad para venir por aquí. ¿Me extrañas tanto? Ay, no seas ridículo. ¿Por qué te extrañaría? Diría que eres hermosa cuando te enojas, pero también lo eres cuando no lo estás. Ay, y tú eres un descarado. Está bien. Entonces, ¿a qué debo el honor de tu visita? Sencillo. Mónica y tú no me arruinarán. Ese plan fracasará. ¿Lo entendiste? Nunca había escuchado algo tan ridículo. Vamos, hablemos con la verdad. ¿Viniste por qué? Pensar en el hecho de que esté junto a Mónica te está enloqueciendo. Está celosa. Te has pasado tu vida celosa de mí. suéltame. Esa mirada que tienes es la que siempre te delata. déjame. ¿Por qué tendrías celos de ti? no significas nada, ¿oíste? Pero aquí estás. no significas nada, no significas nada, no significas nada, No significas nada, ¿no? No significas nada, no significas nada, por qué tendrías. Suficiente. Ya no seguiré escuchando tus tonterías. ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, ya se vino! Pero él no debe verme aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que me vea aquí contigo. No tengo nada que ocultar. Es tu problema. Señor Mehmet. El verte así me da mucha satisfacción. ¿Se encuentra aquí? Escóndete ahí. Yo me encargaré. ¿Qué sucede, Ayaz? Ya es tarde. No tenía otro lugar a dónde ir. Ven, toma asiento. ¿Qué sucede? De hecho, quería agradecerle por lo de hoy. Nos salvó cuando estábamos con la familia de mi prometida. Me vi forzado a hacerlo. Lo sé. Me disculpo por todo lo que pasó. Sin embargo, necesito su ayuda una vez más. ¿Para qué? Quiero que sea mi padre. No es un juego, Ayaz. ¿Estás consciente de esto? Lo sé. Yo estoy pidiendo demasiado. Pero seguro también se enamoró. En algún momento, debió tener miedo de perder a alguien. Se lo pido porque tengo miedo. Temo perder a Oikú porque no tengo una familia. Tienes una. Tienes a tu madre. Para mi madre no significo nada. No le interesan para nada mis deseos. Mi papá... Por otro lado, perdí a mi papá hace tiempo. Pero... No estoy seguro que se hubiera quedado si estuviera vivo. ¿Quién quisiera presentarse como el padre de un extraño ante la familia de su amada? Pero ya dije una gran mentira y ahora ya no puedo corregirlo. Entiendo si no quiere hacerlo. No quiero perjudicarlo. Está bien. Lo haré. Muchas gracias, señor. Solo una cena. Seguro que eso será suficiente. Sí, claro. Bien. Entonces, le mandaré la dirección del lugar. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Ay! No te preocupes, es solo un juego. ¿Lo escuchaste? Tranquila, no diré nada. Tranquila, no diré nada. Tranquila. 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 ¡Gracias! ¡Baja un segundo! ¡Ven conmigo! Está bien, espera. Allá voy. Niña, no hagas eso. Está mal. ¿Qué sucede? ¿A qué viniste? La abuela va a cancelar la boda si nos descubre juntos. ¿Por qué? ¿No mejor me mandaste un mensaje? Tu teléfono está apagado. Es que ya no tengo batería. Duermo con mi abuela. Hizo que tocara unas canciones para que se pudiera dormir. ¿Canciones de cuna o qué te pidió? No, le gusta la música clásica. ¿Hablaste con tu mamá y la convenciste? Mi mamá no vendrá, pero mi papá sí. El señor Mehmet lo hará. ¡Ah, genial! Es mejor que nada. Pero aún así, yo tendré listas mis cosas por si acaso. Si algo sale mal en la cena, puedes venir mañana y en la noche huimos juntos. No, me tomaste en serio cuando lo dije. Bueno, ¿y qué hago? Si no se puede por la buena, será por la mala. Mi princesa querida. Ya, ay, ya, ¿qué fue eso? ¿Y si alguien nos ve? Que se acostumbren. Vendré a besarte cada noche hasta que seas mi esposa. ¿Cada noche? Enloqueciste. Si enloquecí es por ti. Toma. Muchas gracias. Y dime por lo que querías que viniera. ¿Tienes algo que decirme? Espera a que me acabe mi bebida. Escúchame, linda, no me dejes esperando. Mira, esto no puede salir de aquí. Ay, me rompes el corazón cuando lo he hecho. Está bien. Sé que Ayaz le pedirá matrimonio a Oikú. ¿Qué? ¿Esa es tu gran noticia? Ella ya está comprometida. ¿Quién pedirá la bendición? La señora Onem. Sigue riendo. Mehmet Keraili. Mujer, ¿qué dices? Casi me ahogo, tonta. ¿Es broma? No. Como puedes ver, están haciendo un gran teatro. En el papel principal del guapo novio tenemos al grandioso Ayaz Dinser. Y como su papá, Mehmet Keraili. ¿El señor Mehmet será el papá de Ayaz? ¡Qué acto tan tonto! Seguro habrá una gran pelea. Como quisiera estar en primera fila. Escúchame, ¿tú sabes en dónde harán esta gran obra? Lo sabes, estoy seguro, dilo. Por desgracia, no. ¿Dónde diablos estabas, Onem? Te he estado esperando desde hace tiempo. De pie. Salte de aquí ahora. Cálmate, o lo lamentarás. Escúchame, Seyma. He sido muy buena contigo. ¡Conoce tus límites! Está bien, de acuerdo. Muy bien. Es evidente que tu plática con Mehmet no salió bien. Dime, querida. ¿Sigues enamorada de ese hombre, cierto? ¡Suficiente! Escúchame. Terminas con mi paciencia. ¡Vete de aquí! ¡No quiero verte! Esa es una buena idea. Necesito vacaciones, sí. Quisiera encargarme de la decoración del departamento. Seguro quedará increíble. Pero págueme y me voy. Sí, considero que con cinco mil basta. ¡Ah! ¿De verdad? No te daré ni un centavo. Te despido. No me despedirás. Ya no te tengo miedo, ¿lo sabes? ¿Ah, de verdad? Estás muy confiada, ¿no? ¿Qué tal si voy ahora mismo a hablar con tu hijo? Lo único que haces es ladrar. Está bien. Desde ahora, atente a las consecuencias. Cibel, ¿cuánto tiempo lleva obtener los resultados de ADN? Lo busqué en internet. Dice que hasta tres meses. ¿Tanto tiempo? Señora Meral, muchas gracias. No sé cómo mostrar mi gratitud. ¿Me permite quedarme aquí aunque tenga invitados? Por favor, no digas eso, querida. No importa. Pronto saldremos de esta situación sanos y salvos. Así será. El señor Mehmet realmente es un buen hombre. No defraudó a los chicos y está dispuesto a mentir por ellos. Yo abro. También ve a despertar a IQ, Cibel. Ya está. ¿Quién puede ser a esta hora? Buenos días, querida. ¿Tú qué haces aquí? El señor Ayaz contrató mis servicios. Hagamos lo que desea y no perdamos tiempo. No conozco, sé quién es. Por favor, entra. No sabía que vendrías. Anda. Anda. No sabía que vendrías. Qué desesperado, Ilker. Ayaz, realmente necesito tu ayuda. ¿Qué sucede? Irán a inspeccionar el café. Un inspector va a ir a revisar. Será un fastidio para el bebé. Toma. Cibel está muy molesta y busca cualquier razón para asesinarme. ¿De quién es el bebé? Es una larga historia. Te cuento después. Todo viene en esta bolsa. La leche ya está preparada. Si llora, debes dársela. Y si continúa, intenta con unas palmaditas. Debe ser un gas. Ilker, debe ser una broma. ¿Me dejarás al bebé? Es el día más importante de mi vida. Solo un par de horas, Ayaz. Por favor, es muy importante. Está bien. Grandioso. Vamos. De ninguna manera. Espera, imposible. Yo no... No sé nada de bebés. Mejor déjalo con Burku. Ayaz, por favor. Debes aprender para cuando tengas hijos con Oiku. Está bien, hazlo. No, debo irme. Nos vemos. Por favor, Ayaz, no te preocupes. Todo estará muy bien. Nos vemos. Regreso. Ilker. Espera, Ilker. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Ven aquí, lindo. Bien, precioso. Estás hermoso, bebé. Chit, chit. Chit, chit. Chit. Mira. Esta es la mujer con la que me voy a casar. Este día iremos a pedirla de nuevo. ¿No es hermosa? ¿Bien hallás? Creo que la paternidad te queda... Chit, chit. Ilker. Espero que seas tú, Ilker. Ojalá que recapacitaras. Espera. Quédate aquí, bebé. Vamos, con cuidado. Mire, por ti. Bueno, si actuaremos como padre e hijo, creo que deberíamos practicar un poco. Eh, me encantaría, pero no puedo. ¿Es un bebé? Señora Meral, voto por el negro, pero Burcu dice que Azul, ¿qué opina? El que sea, cariño, de todos modos no es tan serio. Ah, por supuesto que sí, mamá. Mis abuelos, van a dar la bendición de su amada nieta. ¿No es así, abuela? Mejor déjenla, si no se nos va a escapar. Ay, aquí hay qué hermosas flores. Me parecen increíbles. Ay, son preciosas. ¿Le puedes poner esto en la cabeza? Oh, abuela, claro que no. De ninguna manera me pondré eso. ¿Cómo? Debes llamar la atención. Esto es tan anticuado, abuela. Solían ser populares cuando eran jóvenes. Fueron los mejores tiempos, querida. Puedo ponerle una tiara si quiere. No es necesario. Ay, no me voy a comprometer. No exageremos, solo se trata de una cena. No, no la escuches. Pónsela. Anda, Pónsela. Qué hermosas se ven. Claro, ¿cierto? Listo, amigo. Quedó muy bien. Vaya con cuidado. Le agradezco. Buen día. ¿Se puede entrar? Mehmet, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién es este joven? Este joven es mi hijo. Muy bien. Tu hijo es tan galán como tú lo eres. Es más guapo que yo. Amigo, necesitamos un tratamiento. El día de hoy pediremos la mano de su novia. Es un día muy especial. ¿Es tu nieto? Vaya, es la nueva moda, me imagino. Primero el bebé, después la boda. No es así, el bebé es de mi amigo. Sin embargo, tampoco es seguro. Pero bueno, es de alguien, solo que no mío. Bueno, hay que empezar. Vamos, hijo, dámelo. Tenemos algo de prisa. Sí, de acuerdo. Siéntese, futuro novio. Venga. Deme su saco. Toma, cuélgalo. Ven, dámela. Hola, en este momento no me encuentro. Por favor, deja tu mensaje. ¿Estás llamando al número de Seima? Deja tu mensaje. Seima, soy yo, Onem. Llámame cuando recibas mi mensaje. Sí, estaba molesta y me desquité contigo. Por favor, no hagas nada, ni le digas a nadie. Te daré el dinero. Llámame, por favor. 19 llamadas perdidas. Estás muerta de miedo, querido Onem. Pues te lo mereces, imbécil. Perderás a tu querido hijo a Jazz por siempre. Ay, ay. Dime, Olcay. ¿Qué dices ahora? ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo está el tío Memis? ¿Eh? No sabes la emoción que hay en estos momentos. Hoy Q se comprometerá este día. Y el novio es un amor muy dulce. Su papá lo adora. Todo lo que había en las noticias era una mentira. ¿Eh? No me entretengas ahora. Aquí estamos muy ocupados. Alá, ahora le contará a todos en Soke la noticia de mi nieta. Meral, honestamente, este peinado me queda mejor. ¿Verdad? Bueno, cuando uno es joven las cosas le quedan mejor, pero digamos que a ti te puede quedar bien. Acepten el hecho de que me queda mejor. ¿Qué hermosa te ves? Abuela. Dime. Hasta me puse la tiara como querías. Ahora, ¿mi abuelo me permitirá casarme, o no? Querida, puedes confiar en la palabra de tu abuelo, pero si algo te sucede en estas horas, no haré nada. Querido Alá, no permitas que esta vez suceda algo malo, por favor. Como pueden ver, es un lugar perfecto, muy higiénico. De hecho, puedo decir que así me dicen a mí. Me llaman Ilker Limpieza Andando. Muy bien, señor. Le deseo lo mejor. Gracias. Que tenga buen día. ¿Qué es ese olor tan feo? Ay, lo volvió a hacer. Este bebé es como una tubería rota. Mi ropa ahora está sucia y olorosa. Pues es algo muy normal. Es un bebé. Los bebés vomitan. Debes aprender esas cosas. Pero un día serás un muy buen padre. Si podemos casarnos antes de que algo suceda. Ahora tenlo, el señor Mehmet me espera afuera. Tengo... Oigan, no se muevan. Ese es el hombre que se llevó a mi hijo. Tú de nuevo. Llévenselos. ¿Dónde demonios están? Deben estar en camino. Ah, deben estar detenidos en el tráfico de esta hora. No me importa. Entonces debieron salir antes. Yo siempre llego con tiempo. Entonces hay que irnos y así poder llegar a tiempo. Bien dicho. ¿Y ustedes? ¿Por qué se me quedan viendo? ¡Caminen! ¡Vamos! Entra, joven. Mire, soy inocente. Es una equivocación. Hoy voy a pedir la mano de mi novia. ¿Y está seguro que ahora querría casarse con usted? Vamos, métase. Pronto. Usted también. Vamos, entre. Ilker, no me mires o te mataré. ¿Me escuchaste? Primero les deja al bebé. ¿Y después se queja de que lo robaron? Yo no se los dejé. ¿Qué clase de madre cree que soy? Lo robaron. Lo hicieron sufrir. Mire, dama. Ambos dicen que usted lo dejó. ¿Por qué dos hombres adultos robarían a su bebé? Pues yo no tengo idea. Es su trabajo saber eso. ¡Entre! Comandante, ¿puede venir un momento? Está bien. Disculpen. Señora, estamos los dos aquí. ¿Por qué está mintiéndonos? Usted fue la que dejó al niño. Ilker nunca la ha visto. ¿Y así dice que es el padre? No entiendo por qué se mete con estos chicos. Si quiere que retire la denuncia hecha, le recomiendo pagar el precio, señor. Ah, ahora entiendo. Vergüenza. No debería usar a su hijo así. Como usted diga. Continúa mi denuncia y se quedarán los dos en prisión. Perdiste la cabeza, amigo. ¿Por qué no llevaste al bebé a la policía para saber lo que sucedía, eh? No pude hacerlo. Pero conmigo sí pudiste. Si el abuelo de Oikú se enterara de lo sucedido, estaré envuelto en toda clase de problemas. Hazte a un lado. Hazte a un lado. Ayaz, a mí también me hirieron mis sentimientos, ¿entiendes? Me encariñé con ese bebé. ¿Ilker? ¿Dónde están esos hombres? Parece que los estamos forzando. Abuelo, mi querido abuelo. Estoy segura que llegarán pronto. Ni siquiera es la hora en la que quedamos. También debieron llegar temprano como nosotros lo hicimos. Ahora estamos esperando sentados como gallinas formadas. ¿Qué fue lo que dijo? Oikú, será mejor que le hables a Ayaz. Mira, si tu abuelo espera más, creo que se va a desesperar y nos pondrá en el primer autobús que vaya a Soke. Anda. Enseguida, mamá. No responde. Llama a su papá, el señor Mehmet. Estoy llamando. Tampoco contesta. ¿Qué sucede? Quizá el querido Ayaz cambió de parecer. ¿Cuántas veces tendrá que pedirte? Seguro se aburrió. Ay, Sem, no me hagas enojar. ¿Por qué cambiaría de idea? Ayaz me ama, entiende. ¿Verdad? No contesta. Bueno, me dejó en la boda. ¿Y si sucede de nuevo? ¿Y si no llega? Ayaz, Yoycu. Ya transcurrieron las horas. Llegaré tarde. Su abuelo no dará su consentimiento. No se me atravesaron montañas, sino esto. ¿No es divertido? Siempre terminas en la misma celda. ¿Ahora hablaremos de eso? ¿No es adorable? Ayaz, Yoycu. Pudiste refrescar tus recuerdos. Ilker, por favor, no hagas ninguna broma. Señores, ya los liberaron. ¿Ya retiró la denuncia? Creo que el otro señor la convenció. Pregúntenle a él. Gracias, señor. Cuídense. ¿Están bien? ¿Están bien? Dinos, ¿cómo accedió? Ni siquiera lo preguntes. Es evidente que a la mamá le gusta el dinero. ¿Qué mujer tan malvada? Salgamos de aquí de una vez. Muchas gracias, de verdad. Te debo demasiado. Los hijos no le deben nada a sus padres. Vamos, andando, hijo. No compré las cosas y mi camisa ya está sucia. Ya me encargué de eso. Vamos, se hace tarde. Gracias. Ya dije, anda. Ya salí. Hazlo por mí, por favor. Ya déjame. Déjame ya, mujer. Ah, ahí está, abuelo, llegó. ¿Dónde estaban ustedes? Ya es muy tarde. Lo lamento, tuvimos algunos problemas. Así es, no vamos a molestarlo con detalles. Como sea, ya estamos aquí. Vamos a compensarlo. Salí, vamos, mira. Mira, ellos ya están aquí. Siéntate, sé amable. No sabes lo que pasó. La policía nos explosó. Nos acusaron de robo y luego tuve que pelear con todos. Ya casi resolvía todo, pero el señor Mehmet tuvo que pagar y ya fue todo. Qué bueno. ¿Dónde está tu madre? Pensé que vendría con él. ¿Edith? Ella... Ella está en el extranjero. Buscó un boleto de regreso, pero no pudo encontrar uno hoy. Me pidió disculparla ante ustedes. Lo siento mucho. Es desafortunado. Bueno, ni hablar. Por favor, siéntense. Pase, sí. El señor Mehmet es un gran nombre. Sí, actuó como un padre para mí. Es muy listo. Hasta hoy me salvó de ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Otra vez te irías sin mí? Oye, no bromees. Casi no llegamos. Se me complicó todo el asunto del bebé. Ustedes pueden hablar luego, hija. El abuelo te está mirando. ¿Qué no ves? Está bien, madre. Anda. Discúlpeme por llegar tarde. Madre. ¿Qué no estabas en el extranjero pero no podías volver? Eh, bueno, te contaré todo después, Ayaz. No vamos a molestar a nuestros invitados, ¿cierto? No te hubiera dejado solo en un día como este. ¿Cómo estás, cariño? Bien, muchas gracias. Bienvenida. ¿Te ves cansada? Ay, sí. Le digo cariño, mamá, ¿eso escuché? Parece que han practicado antes, ¿o no? Eh, supongo que los jóvenes no nos van a presentar. Perdón. Abuelo, abuelo, la señora Onem, la mamá de Ayaz. ¿De verdad? Es una grata sorpresa que haya venido, lo digo en serio. Esta es una familia unida. No es. La señora Onem ama las sorpresas. Señora Meral. Creo que va a ser una noche interminable y algo va a salir mal. No creo, todo va muy bien. Mejor toca madera, Burcu. Deberíamos rezar para que la noche no termine mal. Estoy rezando, más vale prevenir. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Por qué... Venimos aquí. Adentro, mi amor. Hay una historia muy familiar que vas a disfrutar mucho. Dramática. Y yo les ayudaré a escenificarla. Estoy tan emocionada, ven. ¿Debo hablar primero? Hazlo de una vez, claro que debes. Pues bueno, no venimos muy felices desde nuestro pueblo. Ustedes conocen las historias de los periódicos. Menciona también las cosas buenas, ¿eh? Ya voy a eso, mujer. Ya, no me interrumpas. Tienes razón. Pero después de conocerlos a ustedes, veo que han criado un hijo muy bueno, un hombre decente. Se lo agradezco. Se ven tan felices, ¿no, mi amor? Mira lo que va a pasar ahora. Seima, ¿qué vas? ¿Qué piensas hacer, eh? Vámonos sin hacer una escena, por favor. Por favor, querido. ¿No quieres ver a Jazz despedazándose? Como ustedes saben bien, siendo los mayores, es nuestro deber continuar con las tradiciones familiares. Señor, si usted me disculpa, voy a interrumpirlos justo ahora. Ya pedimos la bendición de la madre de Oikú para la boda, pero queremos pedir la de ustedes. Nosotros queremos que nuestro hijo Jazz se case con Oikú y sean siempre felices. Felicidades por adelantado, Oikú. Pero esto no ha terminado hasta que yo hable. Está bien, ya vi qué planeas. Vámonos de aquí. Ahora no, querido. La señora Onem y yo tenemos una conversación incompleta y vamos a acabar. Seguiremos cuando hayamos terminado, ¿sí? ¿Quién es ella? Ella es una amiga de Oikú. No es cierto. Ella no es mi amiga, no lo es. Eso no puede ser posible. ¿Se atrevió a venir sin ser invitada? Así es. Tal vez es cierto, pero vine por el novio a Jazz a decir algo. Seima, por favor, no arruines esta noche, te lo pido. Ah, sí, lo siento, Oikú, pero después de esta escena tu vida va a cambiar bastante. Ya, Seima, vámonos. Ya, suéltame, mete. Detente. No hagas esto. Bien, tú ganas. Ahora lárgate. Te daré todo lo que quieres. Déjame pensar. No, no me voy. Ay, Jazz, querido, todos te están engañando. Para empezar, tu madre. ¿De qué diablos hablas? Vete de aquí. Seima, no nos interesa nada de lo que digas. Te estás avergonzando sola. ¿De verdad eso crees? Entonces, ¿no quieres saber el gran secreto que guardan tus padres sobre su vida? Bueno, Nem, ¿le digo yo o le dice usted? ¿Ahora qué? La, 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 la? ¡Suscríbete al canal!